A las 8 y 22 continuamos en Visión 7 Mañana y le damos la bienvenida a Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos y también, bueno, precandidato, porque ya empezó el año de precampaña electoral. Un placer que nos acompañe. ¿Cómo le va? Bien, Lourdes. Buen día. Un gusto. Mire, hay un tema que usted propone que ya está haciendo, tiene sus repercusiones. Tiene que ver con el año electoral y la modalidad en que todos los ciudadanos, los 40 millones de argentinos, podemos conocer propuestas. Usted propone, con este nombre incluso, debate para todos, en respuesta a un debate de un canal privado que se da por cable. Usted dice, es por lo menos excluyente porque quien no paga el cable ya no puede escuchar los candidatos. Cuéntenos esa idea del debate para todos. Sí, justamente surge por esta actitud de algunos dirigentes, una actitud ridícula, ir a un canal de cable cerrado a firmar un compromiso o asumir un compromiso. Me parece que habla bastante mal de ellos. Es como que si estuvieran asumiendo quiénes van a ser sus jefes en caso de triunfar en las elecciones. Por eso es que propongo, proponemos, lo propuse en estas horas, hablando con un colega tuyo, de que haya un debate a partir del mes de marzo por una cuestión de que va a estar más despejado el escenario electoral y que sean cinco debates en los cinco canales abiertos y que sea el sorteo el que determine cuál es el primer canal, en qué canal se hace el primer debate. Con cinco temas o cinco debates que tengan que ver con la economía de producción, educación, seguridad, energía y el último debate en el mes de agosto, que sea un debate sobre un temario libre, que los candidatos preguntemos y repreguntemos, como sucedió en Brasil en las últimas elecciones, donde los moderadores estén al efecto de poder controlar el tiempo, el espacio que ocupa cada uno de los candidatos, bien democrático. Con unas reglas bien claras, preestablecidas, para darle la misma exposición y oportunidad a cada candidato. Exactamente, de eso se trata y un temario que es, a mi entender, o abarca los temas que hoy la sociedad argentina pretende saber, qué es lo que piensa cada candidato y qué es lo que ha hecho, donde le tocó gestionar. Y no, como hoy vemos, frases hechas, guiones, que les escriben algunos candidatos y repiten como loros, sino que hablemos en un tiempo importante, durante un tiempo importante, de los temas de gestión, de los resultados de nuestra gestión en cada lugar donde gestionamos. Y si también conocemos los desafíos que tiene la sociedad argentina para el futuro. Una de las frases que se escuchan, sobre todo si hablamos de esos mismos espacios, canales de cable también, es que el gobierno le teme al debate. Pero al establecer, me llama la atención este esquema de debate que usted propone, porque es uno por cada canal de aire, para que cualquier repetidora del interior tenga el acceso libre para transmitirlo. En esos debates, usted dice que hay sectores de la oposición que se enfocan simplemente en frentes derogadores, es más a atacar tal vez la gestión y a decir lo que van a anular que lo que propone. ¿De ahí la importancia de que los candidatos también puedan preguntar? Por supuesto, lo que hemos, o mejor dicho, el mayor tiempo que han ocupado los dirigentes, la mayoría de los dirigentes de la oposición, ha sido en proponer qué cosas van a derogar, o contar qué cosas van a derogar, en vez de estar hablando o debatiendo sobre cómo profundizamos los aciertos y cómo ellos creen que pueden cambiar las reglas o la política con otras propuestas, pero no ocupando todo el tiempo hablando de lo que van a derogar. Sinceramente, te repito, Lourdes, me parece que la mayoría de los candidatos de la oposición tienen guiones que les escribe a alguien, los repiten, y cuando uno les repregunta o intenta profundizar, no tienen ni idea de los temas que están hablando. Por eso este debate que le permita al otro, al contendiente, preguntar, repreguntar, contestar, es interesante, es muy... Ahí no puede haber nada armado, no puede haber nada ficticio, lo que salga de ahí debe ser lo que piensa y lo que puede llegar a ser cada candidato. La lectura que tengan todos los argentinos es esa, lo que realmente va a haber. ¿Y qué repercusión estuvo hasta ahora esta propuesta? Digo, dentro de Frente para la Victoria también, ¿y de otros candidatos se escuchó algo? No, no, de candidatos hasta ahora no, sí, obviamente en el periodismo ha habido requisitoria de muchísimos medios y bueno... ¿Cree que van a aceptar la propuesta? Espero que sea así, espero que sea así, porque reglas más claras que estas, que no dejan la posibilidad de que haya parcialidad o por allí intereses de alguno en particular y que tengamos toda la misma posibilidad de expresar, repito, lo que hicimos, cómo lo hicimos y qué es lo que pensamos de los desafíos del futuro, sería maravilloso que se haga. ¿Cuáles son los principales desafíos para el futuro? En materia de política de Estado, que son, a mi entender, los trazos, los grandes trazos orientadores de este cambio de época en la Argentina y que justamente nosotros, los candidatos, la dirigencia deberíamos tomar para poder enfrentar no sólo las enormes oportunidades que va a tener la Argentina en el futuro, sino también las grandes amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad, poder enfrentarla con políticas de Estado que tengan continuidad en el tiempo, en los gobiernos, esas políticas de Estado tienen que ver con los temas económicos, pero también con temas económicos muy puntuales, la explotación de los carburos, la posibilidad de poder proveer la creciente demanda de alimentos que se está dando, principalmente en el sudeste asiático, asociándonos o no a países de la región como Brasil, el avance de la ciencia y tecnología que le ha dado a la Argentina un lugar preponderante en el mundo. Yo tuve la posibilidad de acompañar al ministro Julio De Vido en el lanzamiento del primer satélite argentino que fue diseñado por Mentes Argentina y construido por manos argentinas. Esos temas, alimentos, hidrocarburos, ciencia y tecnología, son los desafíos del futuro de la Argentina y de gran parte del mundo. Hablando de ciencia y tecnología y el lanzamiento del satélite, recuerdo décadas atrás, cuando los mandaron a lavar los platos a los científicos, un equipo importante de científicos repatriados, trabajan también en un laboratorio que hace días nada más usted estuvo trabajando allí en una obra, en la ampliación de una unidad que se convierte en la primera de América Latina en poder comercializar a nivel mundial inhaladores genéricos para enfermedades respiratorias. Sí, esa y otras noticias muy lindas que se han dado en Entre Ríos producto del trabajo que hicimos en ciencia y tecnología, el mismo camino que recorrió el gobierno nacional desde, como vos planteaste, desde el exilio de los científicos, la repatriación, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ARSAT-1 como el emblema de los resultados. Nosotros también en Entre Ríos, con ciencia y tecnología, recorrimos un camino crítico, como es todo en ciencia y tecnología, no hay nada espontáneo para llegar a una estadía, a una meta y que cumplir pasos muy bien determinados. Hace dos semanas un laboratorio entrerriano, Iroquem, que es el primer laboratorio latinoamericano que es autorizado por la FDA en Estados Unidos para ingresar un insectable para enfermos oncológicos. Y eso es un proceso de dos años y medio entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y el laboratorio entrerriano. Hace tres días, con el jefe de gabinete, Capitanich, inauguramos una nueva línea en un laboratorio, Domínguez Lab, que es el primer laboratorio que va a realizar bioequivalencias en inhaladores para enfermos respiratorios. Pero bueno, hay otros logros. Entre Ríos se conformó hace un año, el primer aglomerado productivo en tecnología médica, donde participan 11 pymes entrerrianas de bioingeniería, bioinformática, software y telecomunicaciones. Y pone en marcha 14 proyectos. El primero de ellos es un centro de tecnología que va a permitir brindar servicios para simulación y producción de prototipos médicos para las fábricas de Entre Ríos y de la región. O sea que estamos en un excelente momento en materia de ciencia y tecnología. Cuando se habla, digo, teniendo en cuenta la gestión y ya mirando a la proyección 2015, seguramente el resultado de gestión ayuda a tener una idea. El tema económico, el crecimiento... Es experiencia que debe tener cualquiera que aspire a gobernar, nada menos que un país que fue gobernado por Néstor y Cristina. Si no se tiene experiencia, si no se tiene resultados de gestión para mostrar, es imposible pretender gobernar este país después de Néstor y Cristina, repito. Sí, el tema económico es clave, el crecimiento, y también el tema de qué tipo de crecimiento económico se da. En el caso particular de la provincia de Entre Ríos, es importante el número de industrias que son pymes, pequeña y mediana empresa. Sí, más del 95% de las empresas de Entre Ríos son pymes y son empresas familiares, segunda o tercera generación que invierten compulsivamente. Este laboratorio, Domínguez Lab, hizo un planteo al jefe de gabinete y al ministro de Ciencia y Tecnología, que es un actor importantísimo en este proceso de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, les planteaba un nuevo desafío y para ese desafío decía necesito financiamiento del fondear, ahora no tengo más que hipotecar. ¿Qué te quiero significar con esto? Que invierten compulsivamente, aún a riesgo de sus empresas, de su patrimonio. Esta es la matriz de la pyme entre Ríos. Gobernador, no puedo dejar de preguntarle por el tema seguridad. A nivel nacional, ¿qué resultados puede mostrar la provincia? Varios. Primero, afirmar algo que no está muy bien entendido en la sociedad argentina, que la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad de las fuerzas provinciales. Y en esa materia, si los gobernadores no tomamos decisiones, no vamos a avanzar. Y de hecho que nosotros tomamos decisiones en Entre Ríos en estos últimos años, que tienen que ver con la profesionalización de la policía, con el monitoreo de la policía por parte del poder político, por la tecnología que hemos incorporado, por decisiones que hemos tomado hace un mes y medio atrás en materia de control de todo lo que tiene que ver con las motos en la provincia, que no era de intervención de los intendentes. Hemos incautado, hemos detenido casi 10.000 motos que hoy están retenidas por la justicia entrerriana. Se redujo en un 80% los arrebatos en Entre Ríos. Hoy sancionamos a la... ¿A nivel general o relacionados con motos? A nivel general. ¿A nivel general? A nivel general. Pero además lo que se redujo en gasto hospitalario, los accidentes de los motociclistas nos generaban entre 6.000 y 12.000 pesos cada caso. Hoy a las 16 horas promulgamos la ley de narcomenudeo que le da a la justicia entrerriana que se hace cargo, no sucede en todos lados, del accionar de la justicia en materia de la detección en casos de narcomenudeo, que es el primer paso donde nuestros chicos, nuestros adolescentes caen, que le ofrecen 4, 5, 6, 7.000 pesos para que hagan esa tarea. Bueno, la justicia entrerriana a partir de hoy va a tener la posibilidad, la facultad de intervenir con la policía de Entre Ríos en ese aspecto. Bueno, el debate para todos ya está planteado. Está planteado. Ya di algunas puntas de los temas. Bueno, va a ser un placer. Por supuesto, cuente con la televisión pública para que todos los 40 millones de argentinos escuchemos y también podamos participar en el futuro de nuestro país. Muchas gracias por la participación. No, muchas gracias a vos, Lourdes.